La cabeza para afuera, se dobla desde quisiera, porque vine con ponerle su puto a la frontera, perra, se cambia, las rimas necesarias, el neta lima, si quiero ahora, yo te cambio los asuntos, una vez de puerto, chisteamos, fumamos, comimos juntos, como es la vida y como se cambia, que era solo la gente hace 4 milas de segundos. ¿Eres mal? A ver si sí la va a puntuar, porque la vez pasada me dieron como 3 gilingües donde ustedes me dio a improvisar. Bueno, no quiero que se enojen en la cosa, porque si se enoja, entonces después la botan a ella para que no se pongan celosos. ¿De verdad? ¿Querés que sigas y que me pongas en este rato? Entonces acabo de entender por qué no quieren contratar, para que me hagan esa mierda y así, hijo de puta, me pueda ganar. Sigo. 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 Sigo.